El CEDO organizó para el próximo miércoles 9 a las 20 horas en el Salón Auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos una charla sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Se planifica que primero va a haber una introducción a cargo de dos abogados que son el doctor Marcelo Parachumarco y el doctor Martín Aprile que pueda andar por iniciado teóricamente todo lo que es este segmento y después tener un importante tiempo para que la gente pueda hacer consultas de distinta índole, ya que ellos fundamentalmente tienen mucha experiencia en el manejo de casos de personas con discapacidad, con problemas con horas sociales por ejemplo, con problemas con pensiones, jubilaciones y demás así que es un importante lugar para poder evacuar dudas de este tipo. Y da la sensación que en muchas oportunidades los familiares de personas con capacidades especiales tampoco conocen sobremanera sus derechos. No, es digamos como que se conoce en general que hay que exigir determinadas cosas pero no se sabe hasta qué punto, es como que es una brecha muy amplia donde no se sabe, digamos por ejemplo ante una negativa hasta dónde seguir peleando una cobertura o hasta dónde poder defender los derechos porque no se sabe hasta dónde llegan justamente. Así que es un importante lugar como para que puedan evacuar las dudas y puedan tener acceso a información. También va a estar dentro de la charla Gabriela Ortolochipi. Gabriela fue representante de nuestro nodo a nivel provincial en la Nación frente a la CONADIS que es la Comisión Nacional de Discapacidad y en este momento no está desempeñando ese rol pero de igual manera es una mamá de una persona con discapacidad que tiene amplia experiencia en trámites y demás y aparte está en toda la administración de una institución muy importante de Santa Fe que es un mundo especial con lo cual también ella puede dar respuesta a distintos temas de esta problemática. Bien. ¿Hay interés por parte de los padres o de los familiares en participar? ¿Es sido una iniciativa de los abogados, de ustedes como institución o de las familias? Digamos, en realidad es una inquietud recurrente, digamos. Lo que pasa es que, digamos, es importante que un abogado pueda responder estas cuestiones porque obviamente son los que dan el sustento legal de toda la cuestión. Pero nosotros lo que vemos en el trato con los papás es como que hay un gran desconocimiento en lo que es pensiones, en lo que es, digamos, obras sociales, en qué temas tienen que recurrir a un abogado cuando no hay cumplimiento. O sea, hay como una gran desinformación y una gran avidez de buscar conocimientos en este aspecto. Bien. ¿Y cuáles son las fallas más frecuentes, por ejemplo, de las obras sociales? Y, digamos, nosotros por ahí lo que estuvimos viendo, digamos, con lo que es la ley de discapacidad a todas las personas con certificado de discapacidad, le corresponde la medicación gratuita al 100%, la totalidad de los tratamientos, el transporte cuando el certificado lo corresponda, lo dice que le corresponde y por ahí se ve como que en muchas obras sociales si el afiliado no reclama estos derechos no hay una cobertura. Entonces, estas cuestiones son básicas para que la gente lo pueda reclamar. Muy bien. ¿La charla es gratuita? Sí, es gratuita. Muy bien. Y ojalá concurran la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ojalá que sí. ¿Ya se había hecho una experiencia de estas características hace algunos años? Sí, había estado gente de la Comisión Provincial, fundamentalmente, en lo que refería a certificado de discapacidad en aquel momento, que también era otra temática tan importante porque para las personas con discapacidad, como el certificado que determina la discapacidad y con el cual pueden acceder a todo este sistema de coberturas, digamos, así que es fundamental. Recordamos el día y el horario, por favor. Miércoles 9, 20 horas, Salón Auditorio del Centro de Exposición y Venta.